Vamos a dibujar una parábola dada la directriz y su foco, a partir de los radios vectores. La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Lo primero que haremos será dibujar una recta perpendicular a la directriz D pasando por el foco F. Esta operación en el vídeo la realizaremos con esta escuadra con transportador incorporado, pero vosotros en casa la debéis realizar con escuadre cartabón. Esta recta que estamos dibujando va a ser el eje E de la parábola y cortará la directriz en el punto D. A continuación vamos a hallar el vértice de la parábola. Dicho vértice está situado en el punto medio entre D y F. Este punto medio lo vamos a calcular mediante la mediatriz. Para calcular dicha mediatriz dibujamos dos arcos que tengan el mismo radio, uno con centro en D y otro con centro en F. Y estos dos arcos se cortarán entre sí en dos puntos que uniéndolos nos darán la mediatriz y con ella el vértice de la parábola. En vez de dibujar los arcos completos vamos a dibujar únicamente los tramos en donde se cortan. Así tendremos un dibujo más limpio. Tenemos los puntos unidos la mediatriz y con ella el vértice V. Ahora vamos a marcar varios puntos en el eje por debajo del foco F. Pueden estar donde queramos, pero vamos a ponerlos cada dos centímetros y los numeramos del 1 al 6. El siguiente paso va a ser dibujar una paralela a la directriz que pase por F. Posteriormente vamos a tomar el radio de D a F y con dicho radio vamos a hacer un arco de circunferencia con centro en F. Como de este arco de circunferencia lo que me interesa son los puntos de corte con la recta que acabamos de hacer, únicamente vamos a dibujar esos tramos de arco. Bien, pues tengo los siguientes dos puntos de la parábola, que los llamaré FA y FB. Repetimos la operación pero pasando por el punto 1, es decir, paralela a la directriz pasando por 1. A continuación tomamos el radio de 1 y con centro en F dibujamos una circunferencia con este radio. Como lo que nos interesa de esta circunferencia son sus cortes con la recta anterior, únicamente vamos a dibujar los tramos en los que la corta. Ya tenemos dos puntos más de la parábola. Repetimos la operación con 2, es decir, paralela a la directriz que pase por el punto 2, tomamos el radio desde D hasta 2 y con centro en F dibujamos la circunferencia que corta a la recta anterior en dos puntos más, que van a ser 2A y 2B. Ya tenemos siete puntos de la parábola. Vamos a repetir esta operación con 3, 4, 5 y 6. Como el procedimiento es similar a realizado anteriormente, vamos a acelerar la velocidad en esta parte del vídeo. Tenemos los dos puntos que salen de 3, los que saldrían de 4, 5 y por último los que salen de 6. Para dibujar la parábola ahora lo que debemos hacer será unir cuidadosamente todos los puntos sabiendo que pasa por el vértice y que en este punto es tangente a la horizontal. Estos puntos también los podemos unir con la ayuda de plantillas de curvas.